Hola, soy Rosa y este es tu canal Mazana Fit. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de tu canal de salud Mazana Fit. Y hoy nos vamos a centrar en el abdomen, ¿vale? Vamos a hacer unos ejercicios para tonificar el abdomen, para que tengas esas abdominales bien fuertes y para mejorar la digestión también. Al tonificar el abdomen mejoramos la digestión y también, muy importante, la espalda. Cuando tenemos un abdomen fuerte, la espalda, sobre todo la espalda baja, está fuerte. Entonces es importante, no solamente por las abdominales, sino también por la espalda. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con una postura en la cual nos vamos a poner estado como una mesa y vamos a levantar la pierna izquierda y el brazo derecho. Nos mantenemos ahí unos segundos. y bajamos y llevamos la rodilla hacia la frente. Subimos, mantenemos, baja, rodilla a la frente. Sube, baja, rodilla a la frente. Sube, inhala, baja, exhala. Inhala, exhala. Sube, exhala, baja. Sube, exhala, baja. Sube, exhala, 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 exhal exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, perfecto, pon las dos rodillas en el suelo, los dos brazos en el suelo, y vamos con la otra pierna y el otro brazo, en mi caso es pierna derecha y brazo izquierdo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, inhala, exhala, 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 exhala Inhala, arriba, exhala, abajo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, arriba, exhala, abajo. Inhala, arriba, exhala, abajo. Inhala, arriba, exhala, abajo. Inhala, arriba, exhala, abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Ahora te pones en la postura del bebé. Con los glúteos tocando los talones y la frente en el suelo. Descansamos unos segundos ahí. Inhala. Inhala. Exhala. Y va subiendo. Y ahora vamos a hacer la plancha. Yo para eso voy a quitar esto de aquí porque va a resbalar. Así que prefiero el suelo. Para la plancha. Subimos arriba y nos mantenemos aquí cinco segundos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora bajamos un poquito los brazos y subimos una pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Baja la pierna. Sube los brazos. No mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja brazos y sube la otra pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sube los brazos. Sube los brazos. Sube los brazos. Y baja brazos y sube la otra pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sube los brazos. Y nos ponemos en postura de bebé. Hace inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas por la nariz. Este ejercicio es bastante intenso. Si puedes repetirlo más veces, pues mejor. Y ahora nos vamos subiendo. Y nos volvemos a colocar otra vez en plancha. Lo que ahora, estando en plancha, vamos a traer una rodilla y la vamos a llevar al lado contrario. Es decir, la rodilla derecha, por ejemplo. La subes hacia tus pechos. Y la doblas hacia la izquierda. Y la volvemos a poner. Rodilla izquierda hacia el pecho derecho. Y la vuelves a estirar. ¿Vale? Así, unos segundos. A tu ritmo. Venga, las dos últimas. De cada pierna, dos de cada pierna. Una. Perfecto. Rodillas en el suelo. Y nos ponemos en la postura del bebé. Relájate. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Genial. Te levantas y nos acostamos en el suelo. Y ahora lo que vamos a hacer es levantar cada una de las piernas 90 grados, es decir, estiramos los brazos, los colocamos paralelos y levantamos la pierna derecha con la cabeza. Y el pie derecho está mirando hacia arriba. Bajamos y subimos la otra pierna. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada pierna, ¿vale? Así que como cada uno va a tener una velocidad diferente, tú vete contando las repeticiones. Si no llegas a 15, si te cansas, no pasa nada. Escucha tu cuerpo, las repeticiones que puedas. Si puedes 15, perfecto. Y si no, las que tú puedas, poco a poco. ¿Vale? Venga, empezamos. Gracias. Deciré que hacer 30 en total, químeles de cada pierna. Perfecto, cuando termines de tumbar, brazos apartados. El cuerpo, piernas un poquito abiertas, inhala y exhala lento y profundo, que tu respiración llegue hasta tu estómago. Perfecto, nos levantamos de lado, genial, y ahora ya vamos a hacer la última antes de Savasana, ya sé que es tu postura favorita. Y vamos a hacer la postura del barco. Para la postura del barco, estirando las piernas y los brazos. Si no puedes, no te mantienes, puedes ayudarte con los brazos, poniéndolos debajo de las piernas, donde quieras, debajo de las rodillas, de los muslos. Poner incluso las piernas un poquito dobladas y mantenerte ahí. Y si puedes, estíralas completamente y estíralas los brazos. Y nos vamos a mantener ahí 15 respiraciones, ¿vale? Las voy a contar yo, así que, venga, empezamos. ¡Gracias! 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 Y quince, perfecto, baja las piernas, las doblas y te pones un poquito entre las dos piernas con tu cuerpo, inhala y exhala lento y profundo por la nariz. Genial, y ahora ya poco a poco te tumbas para ir a sabasana, a la relajación, me imagino que tendrás el estómago calentito, eso está muy bien, ya disfruta. Genial, y ahora ya está. 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 Genial, exhala y vete moviendo los dedos de las manos, de los pies, muñecas, tobillos. Genial, y ahora ya está. Genial, lleva rodillas al pecho y te balanceas a la derecha y a la izquierda. Ahora hacemos el estiramiento del gato, estira la pierna derecha, rodilla izquierda encima de la derecha y brazo izquierdo estirado, iluminando hacia el brazo izquierdo. Genial, y ahora ya está. 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 Genial, y ahora ya está.